bienvenidos el día de hoy vamos a ver cómo realizar una infografía en canva de forma rápida y sencilla lo primero que haremos será entrar a su sitio web luego de esto nos van a aparecer muchas infografías que nosotros podemos reutilizar pero nosotros el día de hoy vamos a crear un diseño desde cero ponemos dimensiones personalizadas y ponemos en centímetros ancho 40 y alto 25 yo trabajaré con eso una vez dentro lo que vamos a hacer es escoger nuestro fondo escogemos el que más nos guste y le ponemos un color un color en este caso para mí va a ser cálido porque es lo que quiero reflejar porque es una infografía biográfica ahora vamos a realizar nuestro título vemos que nos dan más opciones pero vamos a crear una desde cero lo primero que haremos será colocarla en la posición adecuada acercamos la infografía si deseamos una mejor vista seguiremos seleccionando ahora nuestra fuente voy a escoger cardo porque me parece que es una fuente muy seria y es de lo que va a tratar mi infografía juan montalvo y su vida escogemos negrita si nos parece adecuado pero en este caso yo prefiero dejarla así sin negrita ahora procederemos a poner la imagen dentro de la infografía colocaré a juan montalvo en el centro porque en sí de él va a tratar esta infografía recuerden que la infografía no debe tener mucho texto y las imágenes deben representarlas en sí ahora vamos a proceder a colocar nuestro encabezado que en este caso sería nuestro subtítulo su pensamiento liberal combatió dictaduras vemos en qué posición se puede ver mejor el subtítulo lo arreglamos y proseguimos lo que vamos a hacer ahora es agregarle como un fondo a este subtítulo vamos a ver rectángulo y nos van a aparecer muchas imágenes aquí en elementos se busca colocamos esta me parece apropiada porque puedo cambiar el color y se ve llamativo cuando lo vayamos a arreglar colocamos encima el texto y ahora sí vamos a ajustar el color pero primero la transparencia porque es importante porque tiene que ir acorde a nuestra infografía y el color que vayamos a mostrar escogemos un color café más o menos y que resalte entre lo demás y ahora sí vemos que nos quedó bien continuamos ahora vamos a hacer lo mismo con la imagen bien una vez hecho esto lo que vamos a hacer es agregar el contenido a nuestra infografía vamos a coger un elemento para representar las fechas de esta infografía va a ser sólo una línea esta infografía va a ser trabajada con pocos elementos va a ser muy usual porque vamos a trabajar con diversas imágenes entonces la colocamos en un lugar adecuado y proseguimos a colocar el texto la fuente seguirá siendo la misma cardo porque es con la que iniciamos bien una vez que ya tenemos listo esto vamos a poner la fecha en las infografías es muy importante aprovechar los espacios siempre debe existir coordinación entre el texto y las imágenes es decir yo voy a comenzar igualmente de forma jerárquica de izquierda a derecha comenzamos por el nacimiento le damos un orden a esta infografía colocamos el texto del nacimiento hasta que nos quede perfecto bien una vez hecho esto le vamos a agregar los archivos que habíamos subido la imagen sobre el lugar donde nació y es importante que recuerden la transparencia ahora lo que haremos será duplicar y escribir encima del texto para no volver a seleccionar el tamaño y la fuente en vista de que tenemos pocos elementos y ya sabemos los pasos básicos para realizar una infografía vamos a visualizarla de forma rápida vamos a ver y Gracias por ver el video. 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 Observamos que nuestra infografía está casi terminada. Nos faltan las fuentes de donde sacamos la información y el autor. La colocamos abajo para que no llame mucho la atención y se enfoquen en la infografía. Gracias por ver el video. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar en qué formato deseamos descargar el archivo. Y bien, aquí tenemos Juan Montalvo y su vida. Su pensamiento liberal combatió dictaduras. Tenemos el nacimiento, la infancia, lo más relevante, claro, el hermano, estudios, la universidad, obras más importantes. Colocamos aquí una de ellas en imagen, la esposa e hijos y, por último, su fallecimiento. Mi nombre es Cristóbal Betancur, soy estudiante de la FAQ, soy la carrera de comunicación. Estoy en tercer semestre y este es un trabajo de la materia de géneros periodísticos 2 con la licenciada Marjorie Pazmiño. Espero que les haya gustado el video y si tienen alguna duda, escribirlo en los comentarios, ahí les estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Chao.